También eres de los que antes de tocar un link pasas el ratón por encima para saber a dónde te envía. Y es que muchas veces te pueden mostrar el texto así, pero el enlace real es completamente distinto y pueden hacerlo para saber si lo has tocado para conocer tu ubicación o simplemente porque te quieren hackear. Pero si no te puedes contener y quieres tocar ese enlace, al menos pásalo por virus total para saber si es seguro.